La Segunda Fase de las Negociaciones del TLC 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 de México ha estado pagando altos costos de la alimentación maestra. Por eso es importante esta revisión y examinar a través de una consulta que se retire este capítulo agropecuario del Tratado de Día de Comercio. Y esta es la posición que tendremos que decirles compañeros que vamos a manejar como grupo parlamentario en el Senado, porque el PRD ha manifestado su total respaldo a estas demandas del movimiento campesino y que en la oportunidad que tengamos a nivel de iniciativas y a nivel de defensa en tribuna, pues tendremos que hacer esta defensa de los intereses de los campesinos de México. Gracias compañeras y señores.